¡Bien, bonito! ¿Cuántas veces te dije llorar? No juegues conmigo y me di mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida? Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Cuando se aparece el niño Hay relámpagos y truenos que alegre están los volcanes A borde nuestro universo En Culiacán hay un niño a quien me dijo mis besos No me importa cuántas veces Si no los he decargar A mí me crearon los lobos Y me enseñaron a huyar Si me ven comprando el cuero Carlos lo van a pagar Por una mujer casada Me dicen que le morir Me dicen que le morir Miras no me hace nada Que ella me quiere seguir A mí no me gusta el chisme Pero ella me lo contó Su marido ya no sopla Ahora la soplo yo No me gusta el chisme Tamarito pa' las mujeres Que tan de si yo sea de maridito Tamarito Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Yo le doy dos Yo le doy dos Se pide tres Yo le doy tres Voy a su cama Ya no le rindo Tamarito Uno y tres Umo lindo Uno y tres Uno y tres Tamarito Uno y tres Uno y tres Uno y tres One, two, three, one, three Ya se reventa el columpio donde se columpiaban Se le acabaron los gozos a la joven que llamaba Bienvenido, pavido, navio, con presa Los monos a navidad, componiéndose el vestíbulo Y las manos del peinávito, las hijas del pavido, navio Y el colón del churumbe Bienvenido, pavido, navio, con